Hola Alec, mira, vivo en una vereda donde no tengo ni dirección, ¿será que llega mi compra de Amazon? Hola gente, ¿cómo están? Me presento Neo, acá Alec Man. Seguramente has tenido alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta parecida a esta que acabamos de ver, pues en este video vamos a resolver, vamos a mirar todas las experiencias que han tenido las personas, tanto buenas como malas, en la plataforma de Amazon. La primera experiencia es una duda muy, muy, muy habitual, le paso a David, entonces lo resumo. Dice, resulta que compré un procesador Ryzen 5 a menos de 200 dólares. En otra compra compré la Board y la Fuente de Poder que tampoco supera los 200 dólares. Pero resulta que el vendedor de la Fuente de Poder es de la misma tienda del Ryzen 5, y el muy proactivo me envió las dos cosas en un solo paquete. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo los dos componentes los metieron en la misma caja y superan los 200 dólares si hay algún tipo de problema o alguna probabilidad de que lo cobren los impuestos de importación? Y la respuesta es que no, si ya hiciste la compra, no importa cómo te empaquen a ti los productos, nunca te van a cobrar los impuestos de importación. Yo ya compré en la plataforma por más de 3 años y jamás, jamás, me ha tocado pagar los impuestos ya una vez el producto llegué acá en el país. Días después que le respondí, volví a los comentarios y publicó, claro que comentaré el desenlace de la historia para que lo tengas en cuenta. Y más abajito pone, llego sin problemas, muchas gracias y una carita feliz. Entonces, para que vean que realmente no hay ningún tipo de problema. Sigamos entonces con las experiencias de las personas en la plataforma en cuanto a las promociones, puede ser estas de Amazon o algún cupón de descuento que tengamos en los bancos. Esto los publicó a menudo en el canal en forma de post. Aunque no tengo tiempo de seguir todo el mercado y la gran cantidad de productos que existen, para eso están las alertas de equipa, que pueden ver el videíto de la parte superior derecha de cómo configurarlo. La experiencia es del buen Chisi, un saludo loco, y siempre digo que es que las tenía así. Él compró un monitor como su primera compra. La publicación la hice ya unos cuantos meses atrás durante los descuentos de Banco Almadres y él compró este monitor AOC. Lo cito con las imágenes y dice Si tu primera compra en la plataforma es un monitor, pues déjame decirte que manda huevos. Pero bueno, yo súper súper contento porque uno siguió la recomendación y se pudo comprar su monitor, un muy buen monitor a un muy buen precio, que es lo más importante. Que si lo comparamos con las tiendas del país, los monitores de 165 Hz están por arriba todos de 900 mil pesos. Que es un ahorro de 230 mil pesos y te llega a la puerta de tu casa. Puntualmente Chisi D en Cali, que estoy 100% seguro que si lo compra en alguna otra tienda le cobran el envío. Por lo que sería mucho más ahorro. Y con 230 mil pesos te compras cualquier otra cosa, un componente, no sé, lo que quieras, que es que es mucho dinero en este país. Pero bueno, no todo es color de rosa con la plataforma. En algún momento te llegará un producto dañado o defectuoso o que simplemente no quieres. Acá entra la garantía y las devoluciones, pero no me puedo extender muchísimo en el tema porque solo esto daría para otro video. Por lo que vamos a ver la experiencia de una persona, del buen Mesley, un saludo loco, que publicó todo lo que le pasó. Él hizo la compra de un disipador y lastimosamente le llegó doblado. Y él no es de Bogotá, es de Casanare. Pero el proceso de evolución funciona exactamente igual. Habló con el servicio al cliente acordando que le darían otro nuevo disipador. Devolvió el que le habían dado en mal estado y aparte de eso le dieron 10 dólares extra por los inconvenientes que tuvo en la plataforma. Al final terminó montándose todo su PC y ha seguido haciendo un montón de compras en la plataforma. Acá una recomendación importante, si el producto es vendido y enviado por Amazon es muchísimo más fácil aplicar a la garantía o las devoluciones. No es que con las otras tiendas no puedas conseguir la garantía o la devolución, obviamente se puede hacer, pero es mucho más fácil directamente con Amazon. Pero no se preocupen tanto, porque en este tipo de situaciones nosotros los clientes siempre tenemos la razón. Entonces o te devuelven tu producto o te devuelven el dinero, así que pueden comprar realmente con confianza. Y para la muestra a un botón, ponganle atención a esta tarea que me pareció bastante, bastante curiosa. Le paso a Shein y lo resumo rápidamente. Había comprado esta RAM y debían llegar el 5 de enero de este año por deprisa. Y nunca llegaron porque no pudieron dar con mi dirección. Intenté hablar con deprisa para ayudarlos a cambiar la dirección de envío, cosa que por algún motivo no quisieron. Y siguiendo las políticas de Amazon, debía darles hasta el 6 de enero para que llegaran o pedieran mi reembolso. La verdad, solo pedí el reembolso para cambiar la dirección de envío con Amazon. Y al final usé ese dinero para comprarme unos ventiladores Noctua. Y vaya sorpresa que me llevo cuando llegué deprisa el 2 de febrero, que es un mes después, a entregarme las RAMs. Obviamente lo primero que hice fue contactarme con el equipo de soporte de Amazon para explicarles mi situación. Y devolverles la RAM, cuando la chica de soporte me dijo que estaba agradecida con mi honestidad, pero que yo podía quedarme con la RAM y no pagar nada. Al final compré más RAM, ahí dejo la foto de la caja que compré y de la que me regalaron. Primero, un aplauso a Shin por la honestidad de contactarse con Amazon para explicarle todo el proceso, pero bueno, al final se terminó llevando sus 4 RAMs. Este tipo de situaciones puede pasar, pero no es lo habitual. Igual, como dije antes, lo importante es que nosotros los clientes siempre tenemos la razón en este tipo de situaciones. Por lo que estas experiencias puntuales dan muchísima más tranquilidad si quieres hacer cualquier compra en la plataforma. Y finalmente terminemos con el comentario del buen John. Fue el primer comentario que vimos al inicio de este video que me parece muy, muy, muy importante para solucionar varias dudas. Dice así y lo resumo. Parce, tengo una duda, yo vivo en una zona rural y no tengo dirección como tal. Me gustaría saber cómo puedo hacer para comprar en Amazon. Y aquí la respuesta es, si no tienes una dirección como tal, tienes que poner el código postal de siempre y habitualmente cuando te van a cobrar servicios como la energía, también te tiene que aparecer alguna dirección. Al poner estos datos, muy seguramente te toque por ser bien entrega y llegue a la cabecera municipal de donde vivas. Y siempre le digo, si tienen miedo de comprar en la plataforma, hagan una compra pequeña de más de $35 para que el envío le salga gratis y miras absolutamente todo. Cuánto es el tiempo de envío, cómo te descuentan el dinero, cuánto se demora en llegar, cómo llega a tu localidad o a donde vivas. Todo ese tipo de cosas con una compra pequeña y ya después te pones a hacer todas las compras grandes que quieras hacer. Unos días después volvió al canal y comentó. Le cuento que hice mi primera compra y tenía miedo de que no llegara porque vivo en el campo y pues no hay dirección ni nada. Así que igualmente hice el intento con un mouse Logitech y me fue súper bien. Hice la compra el día 4 de mayo de este año y llegó ayer a un punto servientrega que hay en el pueblo cerca de mi casa. Así que me llamaron de servientrega del pueblo y solo fui a reclamarlo y listo. Ahora sí, armar mi perce por partes, gracias parce, usted me motivó a hacer la compra, un abrazo enorme. Después le pregunté al buen John más o menos por dónde vivía para tener una referencia y él vive en una vereda relativamente no tan lejos, ¿ok? Pero vea, este tipo de comentarios de verdad me dan la vida y me ponen una sonrisa en la cara. Porque por más lejos que usted viva, puede hacer sus compras a un precio razonable, que es lo que me parece más importante, como en este caso lo hizo el buen John. Y los paquetes o los componentes le van a llegar a usted, así vivo en las regiones más apartadas del país, a un precio justo, eso es lo más importante de todo. El último comentario que realmente no es una experiencia, pero se los quiero leer. El video que necesitaba yo y claro muchos colombianos y personas que no saben cómo empezar. Te agradezco el tiempo que te tomaste para hacer el video y en serio muchas gracias. Y ese ese justamente es el punto de los videos de tecnología en este canal, que hay muchas personas que no saben o están empezando en todo este tipo de cosas de hardware, de computadores, etc. Y sé que con los consejos que se ven en este canal, como también en los directos, en Twitch cada pesito que se están gastando es justo y es el precio más barato que pueden conseguir en el país. Ya muchas personas de la comunidad han comprado sus partes, montado sus equipos o poco a poco lo han ido mejorando, buscando tener un PC que cumpla con sus necesidades. Algunos ya con unas máquinas súper bonitas que la verdad parecen de catálogo. En un país donde la tecnología te la venden a precio de oro, que compartan este tipo de setups, me pone muy muy feliz. Toda la gente que está en el canal la verdad es muy amable y siempre está dispuesta a ayudar a otros. Este tipo de experiencias y el generar comunidad vale oro, por eso me parece tan importante este tipo de contenido para acá, para Colombia. Porque así justamente es que nos podemos ayudar todo. Entonces de verdad muchas, muchas gracias por compartir todas sus experiencias en los comentarios o en el Discord. Se quedan muchos más comentarios y experiencias en el tintero, quedarían para una segunda parte, pero por lo pronto lo vamos a dejar hasta acá. Como siempre digo gente, comparen precios en todo lado, tanto en tiendas físicas como en internet. Aprovechen los descuentos que hay en la plataforma, en este caso en Amazon. Y si tienen cualquier tipo de duda, la forma más fácil es en los directos. Estos son los horarios y también el link, también van a estar abajo en la descripción. Y no sería nada más. Ya saben gente, yo soy Legman, nos vemos en el siguiente videíto. Un abrazo para todos y chao chao.